¡Música! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Padre Cabras! ¡Buenas noches, hijos míos! Estamos aquí reunidos para quitar los demonios Acá es una prueba Hija, tú botaste tu demonio ¡Lo tiraste fuera! ¿Hace dónde? ¿No quieres saber? Para allá se fue, ¿dónde vas? Lo ha guardado, lo ha guardado Lo desusa, lo desusa Entonces También hay otro que perdió su demonio Ahora es el monógrafo ¡Mira, mira! Entonces El de rojo también ¡Cántenlo! ¡Estoy libre! ¡Es un testimonio! Y perdió cinco demonios Es un récord ahora ¡Es un récord! ¡Estamos ahora! Hija, ¿qué le haces? ¡Perdón! ¿Qué te pasa? ¡Perdón, perdón! No quiso meterse ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Emi! ¡Qué asco! Entonces Estamos aquí Y vamos a preguntarle ¿Quieres renunciar a tu demonio? Hermano, tú estás grabando ¿Quieres que te sorcicemos? Hermano, hermano El agua bendita ¿Quién es el agua bendita? ¡Sácalo! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está rumbiendo el fin, paño! ¡Es tópico! ¡No lo saca el demonio o lo vete a toro! Bueno... ¡Estamos terminando con el exorcismo! ¡Qué asco! ¿Te sientes más libre? Sí, sí. Sí, sí, me jodiste en las manos. Bueno, la cosa que se pasa es... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La bicha del boys! ¡Vamos, chérele! ¡Vamos, chérele! ¡Vamos, chérele! ¡Vamos, chérele! ¡La revesa, chérele!